Entra ahora y vota en TelemundoPR.com por el o la participante que mejor lo hizo en el Open Talent Show. En tus manos está quien pasa a la próxima ronda, quien lo hizo mejor, Arelis, Paola o Rey. Vota ahora a TelemundoPR.com y escoge quien pasa a la próxima ronda del Open Talent Show. TelemundoPR.com y escoge quien pasa a la próxima ronda. Los vecinos vieron a dos personas mayores en un Yaris Gris recoger a Mía cerca del trocalero, hacia la calle El Abanico. Mía tiene el pelo blanco y negro. Mírala en la foto qué bonita. Tiene el pelo blanco, esas manchas negras, una perra bien bonita. Y entonces tiene 12 años y varias masitas en su piel que tienen que ser operadas. No puede tener popi y por esto la familia está sufriendo, pues tienen a Mía desde muy pequeña. Así que si alguien la logra ver, no duden en llamar al 787-345-6047. Mírala bien en la foto, qué bonita es Mía. Imagínense cómo está la familia sufriendo por Mía. Así que si la ven, no duden en comunicarse. Repito el número, 787-345-6047. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos por una pausa. Princesa, cocina y cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura.